¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Morelos Trabajando, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Guillermo Correa, le invito a que nos acompañe en esta ocasión. Vamos a hablar de temas educativos y de todo lo que en Morelos se cuenta en instituciones tan importantes como es la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, mejor conocida como la UTSEM. Y para ello nos acompaña el doctor Oscar Domínguez, quien es su rector, a quien como siempre agradecemos la disposición de venir a platicar a estos espacios. ¿Cómo le va, rector? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con su público. La UTSEM que pues poco a poco ha ganado más terrenos, ha logrado posicionar, que no es cualquier institución tecnológica y que ha sido sobre todo un atractivo muy importante para los jóvenes que buscan continuar y que por supuesto se les generan las condiciones para continuar formándose y ser unos profesionales de lo mejor. La UTSEM que como bien sabemos se encuentra allá en el municipio de Puente de Ixtla. Así es. Y que ha logrado también abrir brecha, ha habido de alguna manera una serie de oportunidades para quienes pues se les complicaba mucho venir hasta el centro, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros pertenecemos, ya muchos nos conocen, pero me gustaría repetirlo, pertenecemos a un subsistema de universidades tecnológicas. Y este subsistema tiene dos tipos de universidades tecnológicas o la visión o el concepto educativo es de dos formas. El primero es aquella universidad tecnológica que se enclava en un polo de desarrollo industrial y sirve para formar ese capital humano que necesita, por ejemplo, la industria automotriz o en su caso cuando se creó la UTES se puso en lo que era la ciudad de la confección y bueno pues ya desarrolló algunas áreas ahí. En nuestro caso es el otro tipo de universidad. Esas universidades que se ponen en zonas muy alejadas, zonas incluso podríamos decir hasta cierto grado marginales donde hacen la diferencia y hacen el inicio de un desarrollo posterior. Sí, correcto. Ese es el tipo de universidad como la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Antes de que llegara no había muchas cosas más que pudo sembradíos de arroz y caña y ahorita que estamos ahí posicionados pues ya le damos oferta educativa a buen sector de la parte sur poniente, de la parte sur, le damos educación de calidad e incluso tenemos alumnos del Estado de Guerrero y de la parte sur del Estado de México. Y que quizá esa era precisamente la visión, ¿no? La perspectiva de que al colocar una institución como la UTSEM en este punto que están en lo alto, ¿no? Están prácticamente en un cero arriba, era precisamente generar todo este desarrollo del que se refiere usted. Exactamente, sí. No, bueno, para empezar nada más se puso una universidad y ya ha habido más servicios. Incluso estamos juntitos la 24 de febrero, la colonia 24 de febrero y bueno ha habido ciertos beneficios, ¿no? Este, no había nada, no había carretera, no había línea eléctrica y bueno, se tuvo que poner. Entonces eso hace, genera cierto desarrollo en la zona de influencia. Pero lo más importante que atinadamente lo comenta es una posibilidad de educación superior de calidad para que el muchacho ya no se desplace a los lugares de siempre que son las zonas centrales de los estados, en este caso Cuernavaca y la zona conurbana de Cuernavaca, que de por sí ya tiene muchos problemas viales, etc. Pues también genera cierto derrama económico en el sentido del transporte. Ahorita ya los muchachos de la zona sur tienen una oferta educativa de calidad y pues es más fácil que estudien en esos lugares. Y que suman, ¿no? Porque hay instituciones ya muy reconocidas como es el propio tecnológico de Zacatepec. Exactamente. Pero siempre cuando, no con fines de quitar, sino de sumar, en este caso la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ha también cubierto algunas necesidades precisamente que, pues por las propias condiciones de nuestro día a día se presentan y no había forma de poder ponerles atención. Sí, efectivamente. Primero la visión del Estado, la secretaria, el gobernador, pues tratan de que no, hacer un estudio de factibilidad bien diseñado, de tal manera que no haya competencia, pues, sino que más bien haya complemento. Luego entonces, pues sí, en el sur del Estado ya estaba el tecnológico de Zacatepec. Tiene otro modelo educativo, atiende otras necesidades y obviamente su oferta educativa es un tanto cuanto diferente a la oferta educativa nuestra. Entonces somos complemento. Y la otra que creo que es también muy importante, que es la orientación vocacional. Por ejemplo, un muchacho tenía nada más oferta muy específica, tecnológica, en las áreas de competencia del TES de Zacatepec, pero el muchacho que quería estudiar, por ejemplo, gastronomía, dice, pues no hay otra oferta, bueno, pues me meto a ingeniería electromecánica o a lo que sea. Entonces, no, no, yo creo que es diversificar la oferta educativa y ser complemento en una sola misión, que es impulsar el sur del Estado. Y vamos a hablar un poquito más adelante precisamente de todo lo que ofrecen ahí en AUTSEM, pero ya que habla de estas oportunidades, estamos en pleno periodo de estas fichas para ingreso a la AUTSEM. ¿Cómo están estos periodos? ¿Cómo están los tiempos? Este, sí, efectivamente, nosotros abrimos la convocatoria desde el mes de febrero, está abierta hasta el 5 de agosto, la venta de fichas, la ficha vale 300 pesos. Después de la venta de fichas viene un curso de inducción del 8 al 19 de agosto. Este curso de inducción es un curso propediótico básicamente para un poco inducir al muchacho a este nivel educativo. Este, sí hablarle del modelo, porque nuestro modelo es muy intensivo, este, para empezar son cuatrimestres, hay pocas vacaciones, entonces no todo el mundo lo asimila tan fácilmente. Entonces, bueno, este curso de inducción es para darle esa introducción. Y posteriormente el 20 de agosto es el examen del CENEVAL y el 21 y 22 ya se salen las listas de aceptados y ya finalmente iniciamos clases el 1 de septiembre. Posterior al 22 serían las inscripciones, que finalmente los hemos escalonado según el programa educativo. Entonces tenemos una semana para que los chicos se inscriban. Para este periodo, ¿qué capacidad es la que tienen precisamente para recibir? ¿Cuántos muchachos? Pues estamos esperando cerca de vender unas 600 fichas y yo creo que estaríamos recibiendo cerca de 490 alumnos y la intención es crecer a 1,100 estudiantes. ¿Ahorita de cuánto es la población? 788 alumnos. Muy bien, y que en su mayoría sí son del estado de Morelos, pero como ya también usted comentaba, provienen de otras entidades, caso específico de Guerrero, ¿no? Me imagino que de algunas otras más. Pues sí, tenemos algunos, por ahí uno que otro de Michoacán, tenemos por ahí uno que otro de Chiapas, pero básicamente son gente de la zona sur del estado de Morelos, cerca de un 8 o 9% son de Guerrero y cerca de un 5% son del sur del estado de México. Bien, estamos platicando con el doctor Oscar Domínguez, es el rector de la Universidad Tecnológica del Sur del estado de Morelos, la UTSEM, y conoceremos un poco más de esta institución. Antes, permítanos hacer una pausa y le invito a que continúe con nosotros aquí en Morelos Trabajal. Gracias por continuar con nosotros, Morelos Trabajando. Hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Domínguez, él es el rector de la Universidad Tecnológica del Sur del estado de Morelos, la UTSEM, que ha logrado en corto tiempo relativamente posicionarse y ser una opción consolidada para muchos jóvenes, ya lo decíamos, no tan solo del estado de Morelos, sino de otras entidades, incluso para adultos. Doctor, antes de iniciar este bloque, platicábamos que también aquellos que por diferentes circunstancias pues dejan de estudiar, o de plano no le entraron ya a la educación superior, pero que hoy tienen las condiciones de regresar a las aulas. Sí, efectivamente. Esta es una de las ventajas de nuestro modelo. Primera, es muy profesionalizante, o sea, son carreras muy diseñadas para que rápido el muchacho o la persona, el estudiante, se incorpore al sector laboral. Entonces ha sucedido un fenómeno interesante, a lo mejor también puede ser por la región, de que mucha gente ya mayor, que por las aulas del destino tuvo que dedicarse al trabajo y no se dedicó a estudiar, y que ahorita tiene ciertas condiciones que quiere especializarse o quiere mejorar su negocio o quiere trabajar mejor en su parcela, etc. Entonces regresa con nosotros y por el modelo que tenemos, pues no es así una cuestión que le impida desarrollarse profesionalmente o desarrollarse en su negocio o desarrollarse con su familia. Entonces sí ha sucedido el caso, por ejemplo, tenemos varios casos de personas entre los 35 y los 50 años que están estudiando con nosotros en áreas específicas. Evidentemente no es en todas las carreras, pero particularmente es gastronomía, ya sea porque se dedicaron mucho tiempo a esta cuestión de la cocina o hacer masterchefs o lo que sea, y que ahorita quieren el título para promocionarse o impulsar su negocio, y el área de agricultura sustentable y protegida, porque tienen un familiar o tienen familiares o comunas a donde trabajan sus parcelas y quieren optimizar su producción. Entonces se ha dado ese caso interesante. Tampoco son muchos, pero es un nicho interesante que ofrece la universidad para ese sector que a veces queda un poco olvidado. Sí, exactamente, y sobre todo rompen con esquemas, ¿no? Obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos, no es el por qué ya uno rebasó los 30, 40 años, ya se va a tener algún beneficio extra, sino cumplir con todos los requisitos, y como cualquier otro estudiante, atender clases, tareas, prácticas, etc., etc., ¿no? Y curiosamente, y yo celebro mucho que estén ahí, porque son así como que los decanos del grupo, y son de los grupos más disciplinados, porque... Son los que mueven, ¿no? Pues sí, como que un joven es más fácil que se vuelen unas clases, ¿no? En cambio, ellos saben que el tiempo es... tienen que invertirlo muy bien, entonces les hace mucho caso. A nosotros nos ha funcionado muy bien ese esquema mixto entre muchachos muy jóvenes y personas adultas, y ha sido muy dinámico y muy bonito. Nos ayuda. Estamos hablando de carreras, rector, ahí en Autzem, que tienen un tiempo que a comparación de otras instituciones es relativamente también corto, y que esto permite precisamente el que quienes están estudiando en estas aulas ya pueden comenzar a visualizar desde el momento que entran dónde se van a insertar laboralmente, qué es lo que van a hacer al concluir con todos sus estudios. Así es, efectivamente. El modelo de las universidades tecnológicas en general, y que hemos podido aplicar muy bien ahí, es... Primera, se basa en cuatrimestres. Es muy intensivo. Segunda, es flexible. O sea, las áreas del conocimiento, nosotros tenemos la obligación por modelo educativo de aterrizarlas a una profesión o a una actividad profesional. Tercera, da la oportunidad de que sea muy incluyente. Entonces, incluimos evidentemente las diferentes formas de pensamiento, las diferentes corrientes, e incluso en otro programa que platicamos, la discapacidad y una serie de cuestiones, que no es impedimento para lograr ese conocimiento técnico. Y tercera, pues al final es profesionalizante, está basado en competencias profesionales y más aún, ahorita estamos en ese proceso de cruzarlo con competencias laborales del conocer. Ya. Y esto, pues obliga precisamente al que no se distraiga, ¿no? Digo, ya saben a lo que van, saben que concluyendo sus estudios, saben dónde van a pedir empleo o incluso en el proceso de preparación. Ya hay quienes ya los, visorías, como se utilizarían los términos en el deporte para saber qué necesidades hay en empresas o otros campos de trabajo. Exactamente. Son cinco cuatrimestres escolarizados y el sexto cuatrimestre en el técnico superior universitario es una estadía en el sector productivo. Pero para llegar a esa estadía en el sector productivo, llevan en el quinto cuatrimestre una materia que se llama integrador. Y prácticamente esa materia la desarrollan en conjunto con la empresa en la que van a estar. Por el tipo de perfil profesional que se pide para el perfil de egreso que tenemos en las carreras, pues la vinculación con el sector productivo nos ha servido mucho. Básicamente en todas las carreras hemos tenido una grata sorpresa del sector productivo y entonces prácticamente el alumno tiene ocho meses trabajando lo que es su tesina y está en contacto con el sector productivo. Una vez que se titula de TCU, viene la continuidad de estudios entre el séptimo cuatrimestre hasta el décimo primero y el décimo primero es igualito. Es una estancia en el sector productivo y en el décimo también hay una materia integradora que hace que haya esa comunicación directa con el empresario. Entonces prácticamente de los once cuatrimestres, cuatro está en contacto con el sector productivo. Y se termina con esos también obstáculos que se llegan a presentar, ¿no? De que requisitos, experiencia. Pues ya experiencia ya la obtienen los chavos, ¿no? En todo este tiempo que usted bien nos comenta. Estamos hablando que para ello se requiere de una planta docente también actualizada, de manera constante, preparada y que habla del respaldo con el que egresan estos estudiantes en AUTSEM. Exactamente, sí. Bueno, el 100% de nuestro personal docente está capacitado en educación basada en competencias, la famosa EBC. El 100% de nuestros profesores pasan por un filtro que es un clase muestra, etcétera, y llegan con nosotros para poder ofertar esa práctica. Prácticamente el 70 al 80% de nuestros profesores tienen experiencia mínima comprobada en el sector productivo entre 5 y 10 años. Y digo ese porcentaje porque el otro 20% o el otro 25% es que están estudiando un posgrado. Entonces realmente el cuerpo docente en este tipo de universidades y particularmente en la nuestra, pues está muy vigilado. Es un área de fortaleza de la universidad. Y es sinergia, ¿no? También con los chavos, porque si observan que su catedrático, su profesor frente a aula continúa preparándose, es decir, no tan solo se quedó con lo que ya estudió para dar clase, continúa preparándose, es un incentivo, ¿no? De que yo quiero también ser como el profe. Exactamente. Y la otra, que muchos de nuestros profesores siguen trabajando en el sector productivo. Entonces están viviendo día a día. Ellos son nuestros principales agentes vinculantes porque dicen, ¿no? Pues los conocen. En el aula dicen, yo quiero este, este, este y me lo llevo. Padrísimo. Bueno, es parte de las oportunidades y de todo lo que se está realizando y encontrando, ubicando ahí en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Hoy platicando con su rector, Óscar Domínguez. Después de los mensajes vamos a conocer cómo es que va creciendo porque, por supuesto, la demanda implica un crecimiento en cuanto a infraestructura, algunos reconocimientos ya que se han obtenido por parte de autoridades educativas y más de esta Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Estamos de regreso después de estos mensajes. Estamos de regreso, Morelos, trabajando del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través del Canal 49. Hoy platicando con el doctor Óscar Domínguez. Es el rector de la UTSEM, de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Doctor, sabemos que, pues, con la demanda hay más chavos que seguramente van a ingresar con este periodo que ahorita recordamos fechas y todo el procedimiento. Esto obliga a que, en cuanto a infraestructura, ustedes no se queden, pues, con lo que comenzaron. Recuerdo, un solo edificio fue cuando iniciaron actividades y de ahí, de manera gradual. Ahora, ya este 2016 se cuentan con nuevas aulas, con laboratorios y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjese que en 2012 iniciamos en una casa. Ah, fíjese. Además. Ya después, fue más adelante, en 2013, que se hizo el primer edificio y ahorita en 2015 se terminó el segundo edificio. Este es un edificio taller que ahí va a estar albergadas todas las carreras, pero va a contar con los talleres tanto de negocios, tanto aulas inteligentes. Ya. Como los talleres de redes, en el caso de tecnologías de información, los talleres de informática, en el caso de tecnologías de información, el de ciencias experimentales y microbiología, en el caso de agricultura sustentable y protegida, y dos cocinas para el caso de gastronomía, este, y un bar, una especie de bar, que se van a servir bebidas, no alcohólicas, obviamente. Sí, sí, sí. Pero dentro de la formación de los chicos lleva las materias de coctelería. Entonces, es una simulación. Sí, es para la práctica, ¿no? Exactamente. Es una simulación de bar y, este, para la carrera de turismo se va a contar con una habitación para simular el proceso de recepción y todo el proceso de mantenimiento de una habitación. Ah, qué bien. Hablamos de, antes de que se nos termine el tiempo, recordar estas fechas, los tiempos para las fichas que se tienen. Está abierto la venta de fichas hasta el 5 de agosto. Del 8 al 19 de agosto es el curso de inducción, después el 20 de agosto es el examen Ceneval, el 21 salen las listas aceptadas y a partir del 22 es las inscripciones y empezamos el 1 de septiembre. 300 pesos nos dice que cuesta. 300 pesos. ¿Dónde hay que pagarlo, todo esto? Todo eso es a través de internet, se paga en el banco, se saca la ficha, si tendría que ir a la universidad para hacer algunos trámites, de apartar ahí espacios y todo lo demás se hace a través del banco. Una sola inscripción, una sola colegiatura de 1,550 y cada cuatrimestre cuesta 1,300 pesos. Entonces, retomando de la oferta que tienen ustedes ahí en Autzem, una que me llama mucho la atención porque pocos la tienen, es gastronomía. Digo, me refiero en el sector público porque el sector privado seguramente, pero gastronomía que antes seguramente decían gastronomía era, bueno, ya con esa. Pero creo que ha alcanzado un nivel importante porque permite a los chavos no tan solo desarrollarse en el Estado, en el país, digo, se van al extranjero incluso. Exactamente. Pues sí, somos la única institución pública en el Estado que ofrece esta carrera. Nosotros iniciamos, como todas las carreras, con el nivel de técnico superior universitario. Ahorita ante COEPES ya presentamos la propuesta, se hicieron los estudios de factibilidad y ya nos dieron el aval para poder ofertar la licenciatura. Falta el trámite ante profesiones, que será en unos meses, pero no creo que sea tan complicado porque pasando este primer filtro, ya el otro es prácticamente un hecho. Tendríamos ya la oferta para septiembre y para las generaciones que entraron, ya la licenciatura como tal. Y sí, efectivamente, como dice, es una oferta novedosa. Primera, porque hay mucho campo de acción. Yo creo que lo sabemos todos, esa dependencia al petróleo nos ha costado muchísimo y nos está costando muchísimo. Y los países productores de petróleo han visto de manera inteligente por volcarse al turismo. Y nosotros, con toda la riqueza turística que tenemos, no solamente en el país y particularmente en el estado, es una propuesta nueva e innovadora que nos ayuda hacia atender un turismo. Nuestra carrera de turismo está muy unitaria, orientada al turismo hotelero, pero también al alternativo, que es mucho lo que se da en Morelos. Y estamos combinando muy bien esa carrera de turismo con gastronomía. Si hay una oferta, estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Turismo, con las cámaras empresariales que se dedican al restaurante, a los hoteles, etc. Para realmente impulsar el desarrollo en esta área, en Morelos y sobre todo en la zona sur. Allá en la zona sur hay muchos balnearios, hay muchos hoteles, etc. Está el lago de Morelos, etc. Y para nuestra buena suerte, creo que es una ventaja también, los chicos se los llevan a otros lados. Ya tenemos chicos colocados en todas las playas comerciales. Calidad de exportación. Exactamente, ya están colocados nuestros chicos. Entonces, sí realmente es una oferta que está dando mucho, que le va a dar mucho al estado y que en general al país con esta nueva propuesta de volcarse al turismo, nosotros podemos sumarnos muy bien a estas necesidades. Rector, ya nos vamos, pero no quisiera despedirlo sin que me citera muy rápidamente que además de todo esto que se ha avanzado en lo académico, en la formación de los estudiantes, también es muy importante otras actividades que realizan. Me contaba que hay ya buenos lugares y avances en oratoria, en deportes. Esto también es complementario a todo lo que requieren ellos para formarse. Sí, bueno, yo llevo un año en la universidad y desde que llegué, impulsé mucho la parte deportiva y hubo ya respuestas. Quedamos en la final del regional que fue en Petaltelán, Guerrero, y nos ganó otra universidad urbana. Qué bueno que se vino el trofeo para acá, para Morelos. Nosotros quedamos en el primer lugar nacional en oratoria, hay una chica estudiante de nosotros y también acabamos de recibir el certificado de calidad ISO 9000 versión 2008. Estamos en ese proceso a pasar a la 2015, pero sí es algo de reconocer porque pocas instituciones a tres años de haberse creado logran esto tan rápidamente. Es poco a poco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente estaremos en otros espacios y en este, por supuesto, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, platicando con usted, con la comunidad de la UCEM. Y saludos a todos. Bueno, pues no, pues muchas gracias por la invitación y bueno, allá los esperamos. Es una comunidad muy noble. Yo creo que allá en el sur del estado se encuentra gente muy noble y yo la verdad estoy muy satisfecho con esa calidez de las personas del sur del estado. Trabajadora y comprometida con el estado de Morelos. Gracias, doctor. El doctor Oscar Domínguez, quien es rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, la UCEM, que se encuentra allá en el municipio de Puente de Ixtla. Puede conocer todos los detalles sobre las fichas y mayor información en sus redes sociales de la UCEM y en su página electrónica. Mi nombre es Guillermo Correa. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Morelos Trabajando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!